Hola, hola niños, ¿cómo están? Hola familia, hola profe Pau. Hola profe Ana, hola niños, ¿cómo están? Nuestro saludo profe. Sí, vamos a saludarnos con el codo. Súper, ¿qué tal profe tu fin de semana? Muy bien profe, en familia, quietitos en casa. Qué gusto, iniciamos una nueva semana hoy y ¿qué? Vamos a hacer cantando, ¿verdad? Sí profe, vamos a saludarnos y vamos a pedir nuestra música de salud para poder empezar nuestra clase de hoy. Todos los niños en casa se van a poner de pie, van a preparar las manitos porque vamos a cantar para saludarnos. ¿Cómo están todos ustedes? Yo muy bien, yo muy bien, yo muy bien estoy aquí. Una mano, otra mano y luego un gran abrazo. Un pie, otro pie y la pontis que hace así. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Yo muy bien, yo muy bien, yo muy bien estoy aquí. Una mano, otra mano y luego un gran abrazo. Un pie, otra pie y la pontis que hace así. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Yo muy bien, yo muy bien, yo muy bien estoy aquí. Súper, qué linda la canción del saludo. Una nueva canción. Una nueva canción. Estamos aprendiendo nuevas canciones para poder saludarnos. Sí. Qué gusto. Y ahora vamos a saludarle a nuestra bandera. Súper, vamos a ponerla. Vamos a prepararnos para poder cantarle. Súper, vamos a prepararnos para poder cantarle. ¡Súper, vamos a prepararnos para poder cantarle. ¡Súper, vamos a prepararnos para poder cantarle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer estuvimos en familia, nos quedamos en casa, compartimos todos juntos un rico almuerzo, vimos tele. ¡Qué gusto, qué gusto! Yo también disfruté de mi familia y me imagino que los niños en casa también disfrutaron de su familia. Yo digo también que los niños en casa disfrutaron de su familia este fin de semana porque es importante compartir siempre en familia. Así mismo. Profe, ¿qué día es hoy? Vamos a mirar a nuestro calendario. Vamos a sacar... ¿En qué mes estamos, profe? Estamos en el mes de junio. Mes de junio. ¡Guau! ¡Qué rápido pasa el año, ¿verdad? Sí, a mitad de año. ¿Y hoy qué día es? Hoy es lunes. Hoy es lunes. Acá tenemos domingo, lunes. Entonces la pincita va a estar... Ahí está. Aquí. ¡Muy bien! Y hoy es día lunes 15. 15. ¿Cómo será que es el número 15? Un 1 y un 5. Profe, ¿cómo podemos contar? Sí, juntos. Ah, vamos a contar. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Entonces aquí va a ir la pincita. Entonces hoy es lunes 15 de junio del año 2020. ¡Súper! Profe, y vamos a mirar un poco allá en la ventanita allá arriba. ¿Cómo será que está? ¿Cómo será que está el día hoy? Ay, ¿cómo será? A ver. Profe, ¿será que está con viento? Con viento. Ah, creo que no. ¿Está nublado, profe? ¿Nublado? No, tampoco. Tampoco. Se viene una tormenta. No, profe, ¿vos no viste cómo está el tiempo cuando vinimos? No, no, vi. Estaba muy ocupada y no pude mirar. No, mirá, ¿te ves, profe? El día estaba soleado, profe. Mira, acá la flechita te indica. Está soleado. Soleado. Salió el señor sol. Hoy salió el señor sol para darnos su calor. Sí. Así es, profe. Ay, pero acá hay algo que me molesta. ¿Qué será que es, profe? Un sobre. Vale. ¿Y qué vamos a hacer con ese sobre? ¿Será que hay algo referente a nuestra clase de hoy? Puede ser. Vamos a ver. Ay, sí, profe. Voy a sacar. A ver. Yo soy curiosa. Guau. Voy a sacar para mostrarle a los niños. Sí, vamos a mostrarle. Por ahí, si ya saben, en casa van a ayudar a adivinar. Sí. ¿Sí? ¿Te parece? A ver. Voy a sacar, voy a sacar, voy a sacar. Hola. ¿Qué decís que hay? Puede ser, yo vi algo ahí que tenía orejas. Orejas. Sí, tiene orejas. Así grandes. Tiene orejas. Tiene orejas. Sí. Sí. Tiene patas. Tiene patas. Sí. Tiene patas también. Sí, tiene patas. Ok. Y tiene trompa. Tiene una trompa, mira. ¿Quién es? Guau. ¿Qué es? Un elefante de colores, profe. Sí, es un elefante con muchos colores. ¿Vos viste alguna vez un elefante con muchos colores? Es un elefante muy extraño, profe. ¿Verdad que sí? Pero este elefante viene hoy con un cuento. ¿En serio? Sí. ¿Quieres escuchar el cuento? Profe, mira, están los almohadones. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Mientras nosotros nos acomodamos, nos sentamos con la profe Pau. Vamos a sentarnos y vamos a mirar un poco. Ya yo veo los niños seguro que se fueron a traer corriendo, corriendo. Un lugar cómodo ya buscaron para poder escuchar el siguiente cuento. Vamos a pedirle a la producción el video del cuentito de hoy. Esto era una vez un rebaño de elefantes. Había elefantes jóvenes, viejos, gordos, altos y flacos. Elefantes así y asá y de cualquier otra forma. Todos diferentes, pero todos felices y todos del mismo color. Menos Elmer. Él era diferente. Él era de colores amarillo, naranja, rojo, rosa, morado, azul, verde, negro y blanco. Elmer no era color elefante. Él era el que hacía felices a los elefantes. Siempre que alguien se reía era porque Elmer había hecho algo divertido. Una noche, Elmer no podía dormir. Se puso a pensar. Estoy harto de ser diferente. ¿Quién ha oído hablar de un elefante de colores? Por eso, todos se ríen cuando me ven. Y por la mañana, muy temprano, cuando todos estaban durmiendo, Elmer se fue sin que los demás se dieran cuenta. Caminó a través de la selva y se encontró con otros animales. Todos le decían, ¡Buenos días, Elmer! Y Elmer contestaba a cada uno, ¡Buenos días! Después de una larga caminata, Elmer encontró lo que andaba buscando. Un árbol bastante alto. Un árbol lleno de frutos color elefante. Elmer agarró el tronco con la trompa y sacudió el árbol hasta que todos los frutos cayeron al suelo. Elmer se tiró encima de ellos y se revolcó de un lado y del otro, hasta que no quedó ni un rastro de sus colores. Cuando terminó de revolcarse, Elmer era igual que cualquier otro elefante. Entonces, emprendió el camino de vuelta a su rebaño. Se encontró de nuevo con los animales. Esta vez le decían todos, ¡Buenos días, elefante! Y Elmer sonreía y contestaba, que estaban todos de pie y muy quietos. Al cabo de un rato de mirar, se dio cuenta de que algo estaba pasando. Miró a su alrededor y dijo, ¡Es la misma selva! ¡Es el mismo cielo! ¡Es la misma nube cargada de lluvia! Y además, ¡los mismos elefantes! Él miró bien a todos los elefantes. Y todos permanecían quietos, serios, tan silenciosos y tan aburridos. A Elmer le entraron unas ganas de reír. Por fin, no pudo aguantarse más y levantó la trompa y gritó con todas sus fuerzas. Los elefantes saltaron por el aire de pura sorpresa y todos cayeron patas para arriba. ¡Au! 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 Se escuchaban y todos exclamaban. Luego, vieron a Elmer que se moría de risa. ¡Elmer! gritaron. ¡Seguro es Elmer! Y todos los elefantes empezaron a reírse como nunca se habían reído antes. Mientras estaban riéndose, empezó a llover. Y los colores de Elmer empezaban a verse otra vez. ¡Ay, Elmer! Todas tus bromas han sido siempre divertidas. Pero esta fue la mejor de todas, le dijeron. ¡Vamos a celebrar una fiesta en honor a Elmer! Todos nos pintaremos de colores y Elmer se pondrá de color elefante. Y eso hicieron los elefantes. Cada uno se pintó como mejor le pareció. Y desde entonces, una vez al año, repiten esta fiesta. Si en uno de esos días especiales alguien ve a un elefante color elefante, puede estar seguro de que es Elmer. Y colorín colorado, el cuento de Elmer se ha acabado. ¡Guau! ¡Qué lindo cuento, profe! ¿Te gustó? ¡Qué lindo, profe! Sí, me encantó. A los niños en casa, ¿les gustó? ¡Sí, les gustó! ¡Sí, profe! ¡Súper lindo el cuento de Elmer! ¿Qué vamos? Profe, vamos a... ¡Mira qué lindo tu dibujo! ¿Te gusta? ¡Sí, me gusta! Profe, ¿qué pasó con Elmer? ¿Por qué él era diferente? ¿Por qué te parece que él era diferente, profe? Y él era un elefante muy simpático, muy alegre, muy feliz, y le gustaba hacer bromas a los demás. Él era la alegría de la manada de elefantes. Así mismo, él era el más alegre de todos. Dice que él traía alegría. ¡Sí! Por sus colores, seguramente. Por sus colores, porque era muy divertido. ¿Qué color suelen ser los elefantes? Y el color elefante es el gris, profe. El gris. Todos los elefantes que conocemos, la mayoría son de ese color. Hay algunos que son medio marroncitos, otros un poquito gris oscuro, gris clarito, van dependiendo, profe. ¿Será, profe, que Elmer era feliz así? Sí, yo digo que sí, porque, profe, ¿sabes qué? Una cosa. Sí. Para ser felices no necesitamos ser iguales a los demás, ni un chiquitito, porque cada uno somos diferentes, todos somos diferentes, y podemos ser felices como somos así mismo, tal cual, y Elmer era feliz y también hacía felices a los demás. A los demás. ¿Qué le importan? ¿Qué pasó cuando Elmer decidió ser color elefante? Y todo era triste, todo era monótono. Cuando él volvió de la selva, encontró todo paralizado, ¿verdad? Nadie le reconoció, profe. Todos pensaban que eran un elefante más. Así mismísimo, pero después, por suerte, volvió la alegría en la selva, de la alegría en la selva. Así mismísimo. Profe, ¿quieres trabajar? Sí, quiero trabajar. ¡Ay, qué gusto! Hoy vamos a trabajar, profe, tenemos acá nuestro rincón de arte. ¿No sentamos, profe? Sí, vamos a sentar. Yo me voy a arrodillar porque es más cómodo. Vamos a arrodillar, no quema. Sí, súper, súper. Y acá, este voy a poner aquí. Vamos a mostrar, profe, qué vamos a hacer. Hoy vamos a trabajar con una técnica que se llama colar. Es una técnica divertida. Sí. Súper, súper divertida. ¿Por qué? ¿Por qué es divertida? Porque podemos usar muchísimos materiales y yo les voy a mostrar algunos materiales que podemos usar. Para hacer este elefante, ¿qué podemos utilizar? A ver, para ese podemos usar papelitos de colores. Ahí está. Súper papel cortadito de diferentes colores. También podemos hacer con telas, ¿verdad? Aquí está, telas. Telas, sí. También, si por ahí no tengo de colores, puedo usar, hacer el color elefante con el papel diario. O revistas también. Sí. En la revista vienen muchos colores, entonces podemos ir intercalando también los colores. ¿Qué más? Para aplicar otra técnica, porque dice que en esta técnica divertida que se llama collage, podemos usar todos los materiales que tengamos en casa. También podemos salir al patio y buscar hojas secas y usar las hojas secas que encontremos en el patio. También podemos encontrar tapitas, profe. Podemos hacer con tapitas, podemos ir decorando, ir variando, todos juntos podemos usar. Y acá, profe, encontramos unos corchos también. También podemos usar corchos. Todo eso. Todo eso, muchísimos materiales podemos usar. Mucho, todo lo que haya el alcance de uno. ¿Te parece si le hacemos a Elmer? ¿Y qué vamos a necesitar para eso? Vamos a utilizar la hoja con el elefante que tenemos acá en nuestro sobre. Vamos a buscar. La profe Pau va a sacar y yo voy a sacar acá los papelitos de colores que vamos a utilizar. Aquí está nuestra hoja con el elefante que vamos a necesitar. Así mismo. tenemos que saber que para usar el pegamento vamos a poner poquita cantidad, ¿verdad? Sí. Para no desperdiciar también, profe Pau. Sí. Así mismo. Acá tenemos el papel, que es papel glase cortadito. ¿Verdad, profe? Sí, así mismo. Podemos hacer rasgado también. Podemos romper los papelitos con las manitos. Profe, ¿vos vas a hacer? Voy a hacer. Súper, súper. ¿Te parece si mientras vos vas haciendo yo voy mostrando a los niños las otras técnicas que tenemos acá? Súper. Mientras la profe Pau va armando, yo les quiero mostrar otra técnica que hoy también implementamos con hojas, con hojitas. Aquí está. Hicimos un elefante con hojitas. Salimos al patio de casa a buscar las hojitas y armamos un lindo elefante. Ahí está. Otra técnica que trajimos hoy es el elefante con hojitas de diario. Rasgado hicimos de esto. ¡Qué gusto! Profe, ¿da gusto hacer el trabajo? Sí, da gusto, profe, hacer. Súper, súper. Mientras la profe termina, también tenemos un paisaje de papel rasgado de diario y de revistas. Mientras la profe Pau va terminando esta técnica divertida con papeles de colores vamos a recordar que después de hacer todos estos trabajos tenemos que lavarnos las manitos. No se olviden de lavarse las manos. Súper importante eso. La profe Pau está terminando a Elmer que es el elefante divertido de colores. Qué lindo está quedando profe tu elefante. Me gusta, profe. Sí, me encanta. Me encanta. Ahí está. Terminado. ¿Verdad? Sí. Le falta un poquitito ahí en la carita. Pero ahí ya terminé. Ahí está. Acá está la mamá Elmer. Sí. Ahí la profe Pau terminó. Ya pegué. Con papel glase cortadito. Yo sé que los niños van a pegar muchísimo mejor y que van a ser más lindos. Son unos capos, profe. Vos sabés que yo ya estuve recibiendo los reportes de las tareas de hoy. Hermosos elefantitos. Sí. Ellos crearon, hicieron elefantes con hojas, elefantes con papel glase. Y profe, ahora acá tengo otro que es un paisaje que hicimos que hicimos de papel rasgado. De papel y de revista. Rompemos. Vamos a rasgar. Yo voy a mostrarle cómo podemos rasgar. Así hacemos una tirita del papel y vamos rompiendo con los deditos y vamos haciendo. ¿Sabés, profe, que esta técnica es súper, súper importante para los niños antes de empezar a escribir? Para poder ejercitar los deditos. Es súper importante. Así que mami o papi en la casa hagan esto todo el tiempo. No, no, no piensen de que es pérdida de tiempo. Esto ayuda a los niños a ejercitar la motricidad de los deditos. Y tengo muchísimos papelitos. Y ahora a este paisaje que tenemos acá le vamos a pegar a Elmer y a sus amigos. A Elmer y a sus amigos. Aquí. Acá, profe, dibujamos para hacer una técnica combinada. Dibujamos y pintamos. Aquí está Elmer y aquí está su amiguito el elefante. El color elefante. el color elefante. Súper. Y vamos a pegarle aquí. Vamos a pegarle aquí. Aquí está otro elefantito también. Y va a estar súper divertido la tarea de hoy. Mis alumnos me dijeron que les encantó la tarea de hoy. Porque jugaron con los colores, jugaron con diferentes técnicas diferentes materiales que tienen los niños en su casa. Eso es lo más importante. Acá. El amigo de Elmer para poder terminar nuestro trabajito de hoy. Vamos a mostrarle a los niños cómo queda el trabajito. Aquí. Ahí está. La tarea terminada del collage. aplicamos rasgado. Pintamos con crayolas, marcadores, materiales que tenemos en la casita. Ah, este, profe. Sí. Podemos hacerle con la crayola. ¿Qué le podemos hacer? A ver. A ver. Acá están las crayolas. Vamos a hacerle el paisaje también, profe. A ver, profe. Vamos a combinarle, vamos a hacerle el pasto. Súper. Entonces le damos vida también a nuestro trabajito. Combinamos varias técnicas acá. Sí, qué lindo está quedando, profe. Ya está, Elmer, en el pastito verde. En el pastito verde. Súper, súper, súper lindo. Con la tierra. Ya está. La técnica, esta técnica se llama collage. Collage. Podemos utilizar el rasgado en él con diferentes materiales. Ahora vamos a ponerle un sol. Un sol. Ahí ya está el solcito. Las nubes, no vamos a poder pintar, pero ahí. Ponerle las nubes en celeste, al borde. Ahí ya está. Ahí está. Quedó lindo. Terminado. Y si los niños quieren hacerle más dibujos, quieren ponerle la selva, quieren ponerle todo, todo, todo. Pueden ponerle todo lo que ustedes quieran. Así mismísimo. La técnica que a ustedes más les guste. ¿Te gustó, profe? Me encantó. ¿Te gustó mucho? Sí. Ay, a mí me encantó también. Profe, estamos llegando al final de un programa más. ¿En serio? Sí. Sí. Les enviamos desde acá muchos besos. Besitos. Le enviamos un abrazo. Sí. Y no se olviden de lavarse las manos. Las manitos. ¿Sabe qué, profe? Nosotros trajimos un videíto para que los niños vean. También es de Elmer. Así que presten mucha atención en el video que vamos a mostrarle. Nos vemos en la próxima clase. De mil colores es su piel Se llama Elmer y es genial Un elefante quiere ser De igual color que los demás Elmer 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 De mil colores Para ser feliz No hay que ser igual Para sonreír No hay que ser igual Para divertir No hay que ser igual Porque el color no importará De mil colores es su piel Se llama Elmer y es genial Un elefante quiere ser De igual color que los demás Elmer 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 Para ser feliz No hay que ser igual Para sonreír No hay que ser igual No hay que ser igual Para divertir No hay que ser igual No hay que ser igual Porque el color no importará Para ser feliz No hay que ser igual No hay que ser igual Para sonreír No hay que ser igual Para divertir No hay que ser igual No hay que ser igual Porque el color no importará Porque el color no importará no importará Porque el color Porque el color no importará Porque el color no importará Gracias a la fibra óptica tenemos el internet más rápido del país. Internet personal 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a nuestra web www.personal.com.py Quédate conectado con Personal. El ABC escolar y la lámina gigante llegan de manera más fácil para ayudarte en tus tareas en casa. Ahora podés tenerlos en tu celular en formato digital o geable accediendo a través de un código QR que encontrarás todos los martes en el diario. Usa la tecnología para aprender con el ABC escolar y la lámina gigante. ¡Gracias! 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 para practicar en casa con la familia. Familia, si es que vamos a salir, no se olviden de usar tapabocas y también a cuidar todo el protocolo de sanitaria que se está rigiendo ahora. A cuidarse porque entre todos vamos a salir adelante. Hola, ¿cómo estás, Aramí? Hola, profe. Súper bien. ¿Te estás cuidando, Aramí? Sí. ¿Y estás cuidando a tu familia? Siempre. Muy bien. Eso es muy importante, Aramí. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estás enviando tu tarea? Claro, profe. Eso es muy importante porque si no llevas registrado la profe tu tarea, no va a tener el registro de tu avance. Entonces no va a poder reportar a ningún miembro de la familia o a la comunidad que vos estás aprendiendo. Sí. Muy bien. Necesita evidencia. Necesitamos evidencia. Por eso ya vamos a iniciar nuestra clase de matemáticas. Vamos a estar con el primer grado otra vez resolviendo problemas con números polidígitos y dígitos. ¿Qué quiere decir dígito? Dígito quiere decir una sola cifra y polidígito que usa dos cifras. Vamos a ver, en la parte introductoria, aquí tenemos para contar caramelos y aquí tenemos para ordenar y organizar esos caramelos, aquí en el cartel. A partir de aquí, donde dice, recuerda enviar al docente tus tareas, a partir de los siguientes ejercicios vas a completar tu nombre, tu apellido, tu escuela, el nombre de tu profe y vas a realizar estos ejercicios para enviarle a la profe. ¿Qué te parece si ya empezamos con este primero? Dice, en la bandeja habían empanadas de carne. ¿Te gustan las empanadas, Aramí? Me encantan. ¿Te encantan? Sí. Qué bueno, porque acá vamos a contar dos empanadas de carne y tres de jamón y queso. ¿Te gusta el jamón y queso? Sí, también. Muy bien. ¿Cuántas empanadas habían en total? Vamos a trasladarnos aquí. Vamos a hacer en nuestro organizador. Aquí, en este caso, yo voy a caracterizar las empanadas con estos puntos. Ustedes en casa pueden dibujar. Esto se llama caracterizar. ¿Cuántas empanadas de carne vamos a colocar? Doce. Doce. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 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 Siete. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Once. Doce. Estas son de qué, Aramí? De carne. De carne. Y la siguiente vamos a colocar, que es de jamón y queso. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Vamos a escribir qué son. Sí. Estas son de... Carne. Carne. Y estas son de... Jamón y queso. Jamón y queso. Eso. Qué son. Muy bien. Vamos a organizar esto con la ayuda de nuestro cartel que vamos a colocar aquí. ¿Qué vamos a colocar aquí? ¿Qué número vamos a colocar, Aramí? Doce. Doce. Acá voy a escribir el uno, que va en lugar de la decena. Y el dos, que va en lugar de la unidad. El número tres, que está sueltito, ¿dónde voy a colocar, Aramí? En la unidad. En la unidad. Muy bien. Y ahora vamos a adicionar. Sí. Vamos a colocar el símbolo. Más. Más. Muy bien. Y vamos a adicionar. Podemos tener en casa pajitas, palitos, tapitas. En este caso, yo traje esto. Voy a colocar aquí uno. Uno. Dos. Dos. ¿Y aquí cuántos voy a colocar, Aramí? Tres. Tres. Ustedes pueden poner palitos, rayitas, pueden poner puntos para hacer sus contadores. ¿Cuántos tenemos acá, Aramí? Tres. Tres. Muy bien. Ahora vamos a contar todos juntos. ¿Sí? Sí. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Muy bien. Vamos a escribir cinco. ¿Y qué pasa con el uno, Aramí? Se baja solito. Se baja. ¿Cuántas empanadas entonces había, Aramí? En total, quince empanadas. En total, quince empanadas. En total, quince. Y acá puedo dibujar empanada o puedo empezar a escribir sonorizando y estirando, así como estamos aprendiendo en el área de comunicación para escribir la palabra empanada. ¡Excelente! Vamos ahora al siguiente ejercicio que nos sugiere la plataforma. Vamos. Vamos a trasladarnos. A ver, a ver. Otra problemita. Acá dice, Javier tenía quince naranjas y su hermana le regaló dos mandarinas. ¿Cuántas frutas tiene en total, Javier? ¿Qué vamos a hacer aquí, Aramí? Vamos a sumar las naranjas con las mandarinas. Vamos a sumar las naranjas. Muy bien. En este caso, nosotros hemos hecho la caracterización. Aquí vos podés escribir el número o, sencillamente, podés escribir directamente en el cartel para poder organizar. Aquí vamos a sacar nuestros contadores que hemos puesto y vamos a trabajar con otro. Vamos a trabajar ahora con el otro cartel en la cual, aquí al lado, voy a colocar para poder hacer de otra forma. Que vos vas a elegir cuál de ellas te resulta más fácil. ¿Otra opción? Exactamente. Vamos a caracterizar otra vez en nuestros datos, ¿qué número voy a colocar acá, Aramí? Quince. ¿Quince? ¿Qué cosas, Aramí? Naranjas. Quince naranjas. Muy bien. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Por un lado. Y el otro, que son mandarinas, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas mandarinas? Dos. Uno. Uno. Dos. Dos. Muy bien. Acá voy a escribir. Quince. Quince. El cinco va en la unidad, el uno en la decena. Sí. Y el dos va aquí. La unidad. Solito en la unidad. Muy bien. Aquí tengo una tira de una decena. Voy a colocar los unos que me piden la unidad. ¿Cuánto me piden la unidad? Cinco. Cinco primero. Uno. Dos. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Cinco. Vamos a hacer eso de un color. Y para establecer la diferencia voy a hacer el otro color. Y voy a colocar el azul. ¿Cuánto voy a colocar? Dos. Dos. Uno. Uno. Dos. Dos. Ahora vamos a contar cuántos unos tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tenemos siete. Cinco más dos. Es igual a siete. Es igual a siete. ¿Y cuántas tiras de uno tengo? Uno. Uno. Entonces, ¿cuántas frutas tiene Javier? Diecisiete frutas. Diecisiete frutas. Nosotros vamos a elegir cuál de las caracterizaciones nos es más fácil. Podemos dibujar, podemos colocar puntos, podemos colocar rayas, podemos simbolizar para hacer la caracterización. De esta manera, de una forma sencilla, vamos a ir organizando. Y no te olvides de establecer la respuesta. ¿Cómo vamos a contestar esa pregunta, Arami? Javier tiene en total siete frutas. Javier tiene en total... Tiene, tiene, no te olvides de estirar y sonorizar. En total... En... Total... Total... Diecisiete. ¿Qué cosa? Diecisiete frutas. Frutas. ¿Puedo dibujar o puedo escribir con ayuda de mi familia? Familia. Muy bien. El siguiente, donde dice Néstor y Anita, te dejo para que practiques con mamá. Ya elijas una de las formas, la caracterización con los puntos o con los contadores de tiras y los puntitos. Sí. Ahora vamos al segundo grado. ¿Vamos, Arami? Sí, vamos. Vamos. Vamos a seguir nuestra clase ya con resolución de problemas. Ya hemos pasado. Ahora vamos al segundo. ¿Qué dice que vamos a hablar en el segundo? Vamos a seguir resolviendo problemas, pero en este caso vamos a hacer la aplicación de las propiedades de la adición. Una de las propiedades que se llama conmutativa. Conmutativa. Es la que se cambia de lugar uno de los sumandos y termina dando el mismo resultado. Vamos a ver aquí las manzanas. Por un lado tenemos cuatro y por el otro tenemos tres. Cuatro más tres dan siete. Intercambiaron el lugar. Tres pasó adelante y el cuatro se fue al otro término. Tres más cuatro es igual a siete. Siete. Esa es la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa se va caracterizando y se va haciendo en paréntesis. Se resuelve primero lo que está entre paréntesis y se va colocando el término para ver si da el mismo resultado. Aquí en el ejemplo tenemos dos más tres es igual a cinco. Luego baja el término cuatro, sumamos cinco más cuatro dan nueve. Hacia el otro lado tenemos dos. El ejemplo dice tres más cuatro. Resolvemos primero el que está entre paréntesis que son siete. Bajamos el término dos, sumamos siete más dos es igual a nueve. Y ahora aquí en la otra propiedad es la propiedad neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Neutro. Sí. ¿Te acordás ahora mí? Sí. Sí. ¿Cuál es? El cero. El cero. En la cual no agrega ningún valor. No le agrega ninguna cantidad. Como está aquí en el ejemplo. Cero más dos es igual a dos. Dos. Y aquí tenemos dibujitos, viñetas para que puedas completar y realizando. Dice por un lado cinco más tres, tres más cinco. Por un lado tenemos las estrellitas. Vamos a contar un poco ahora mí cuántas estrellitas tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De color celeste. Y dos de color amarillo. Amarillo. Acá tengo otra vez dos. Y al otro lado ¿cuánto va a ser ahora mí? Siete. Siete. Dos más siete. ¿Cuánto será ahora mí? Siete. Ocho, nueve. Muy bien. Tenemos mandarinas y peras. Y tenemos bananas y árboles. Y ahora vamos a trabajar con esta propiedad. Voy a traer mi cartelito. En la cual vamos a empezar a trabajar esta propiedad connotativa. Con mutativa. Muy bien. Aquí en el primero dice cinco más. Cinco más cuatro. Cinco más. Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Cuánto será cinco más cuatro ahora mí? Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Vamos a poner aquí. Luego dice que vamos a intercalar los sumandos. Sí. A ver. Ahora va a ser cuatro más cinco. Ahora va a ser cuatro. Más cinco. Más cinco. ¿Cuánto es ahora mí? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. Muy bien. ¿Cómo se llama esta propiedad? Conmutativa. Conmutativa. Vamos a hacer el siguiente también. Sí. ¿Cuánto es? Seis más siete. Seis más siete. Siete. ¿Cuánto será ahora mí esto? Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece. Correcto. Ahora vamos a intercambiar. ¿Quién va a estar primero? Siete. Siete. Muy bien. El siete pasa adelante y el otro dónde va en el segundo. ¿Verdad? A la seis. Muy bien. Siete más? Seis. Es igual a? Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece también. Muy bien. De esta manera te vas a ir ejercitando, cambiando de lugar para descubrir esta propiedad. Tres más dos y dos más cinco. ¿Cómo se llama la propiedad? Tres más dos, cinco. Dos más tres, cinco. ¿Propiedad? Conmutativa. Conmutativa. Mira, acá a partir de esta parte vas a volver a completar tu nombre, tu apellido, tu escuela, tu grado, el nombre de la profe. Vas a realizar el ejercicio y vas a pasarle a la profe para que verifique y vaya mirando tu progreso. Aquí dice que vamos a sumar la cifra y practicar la propiedad conmutativa. Sesenta y cinco más treinta y tres. Treinta y tres más sesenta y cinco y vamos a ir completando. Vamos a marcar con una X las operaciones que corresponden a la propiedad conmutativa. ¿Será que esta propiedad es conmutativa treinta y tres más cinco es igual a cuatro más cuatro? Es una propiedad conmutativa. ¿Te parece, Alami? No. No. ¿Cuál sería? Vamos a ver acá. Treinta y tres más cinco es igual a cinco más treinta y tres. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo descubriste? Porque el treinta y tres cambió en el lugar del cinco y el cinco en el lugar del treinta y tres. Correcto. Muy bien. Y vamos a dejarles esos dos para que ellos vayan ejercitándose con la familia. Sí. En la frutería, las delicias, se están preparando dos canastas de frutas para obsequiar a los clientes. Las canastas fueron cargadas de la siguiente manera. Canasta A y canasta B. Por un lado tenemos cuatro manzanas y por el otro lado tenemos seis naranjas. Naranjas. Al otro lado seis manzanas y cuatro naranjas. ¿Qué propiedad se aplica aquí? La conmutativa. La propiedad conmutativa. Es lo que vas a completar donde te pregunta qué propiedad de la adición se observa en el planteamiento. Luego vamos a la parte de los lápices donde están el azul y el rojo. Los lápices azules están tres por un lado y por el otro lado están cinco. Por el otro lado los azules están cinco y los de color rojo están tres. ¿Cómo se llama la propiedad? Conmutativa. Conmutativa. Muy bien. Y de esta manera vas a ir completando y pasándole a la profe para que vaya registrando tu progreso. Vamos ahora con el tercer grado. Tercero. Tercero. Bueno, vamos a empezar un concepto nuevo. Vamos a empezar el concepto de la multiplicación. ¿Te parece conocido este término, Aramí? Sí. ¿Te parece? Muy bien. Aquí hay una canción que le vas a poner el sonido de la serpiente y vas a ir practicando en casa con la familia para que te vayas aprendiendo algunos conceptos para que puedas aplicarlo después en la hora de multiplicar. Aquí en el segundo apartado vas a responder unas preguntas y te van a ayudar las viñetas que están al otro costado para poder ver cuál de ellas es la correcta. Y ahora nos vamos a detener en esta parte donde dice que hay dos peras y a otro lado hay dos peras por la rama. ¿Cuántas peras tenemos, Aramí? Tenemos dos veces dos, sería cuatro. Dos veces dos. El por se simboliza veces, la cantidad que se vuelve a repetir. El multiplicando es el número que se repite tantas veces y el multiplicador es las veces que se repite. Vamos a ver ahora aquí en el segundo a ver si se puede hacer esto, si se puede hacer la multiplicación. Dos más tres más uno. ¿Cuánto es? Dos más tres, cinco. Más uno, seis. ¿Se puede hacer la multiplicación? ¿Podemos multiplicar por veces? Esa es la pregunta. Vamos a ver, ustedes van a hacer en sus casas y si no se repite las cantidades de veces, entonces no vamos a poder hacer la multiplicación. Para comprobar eso, vamos a trabajar con este material y vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a descubrir conmigo, Aramí. ¿Quieres saber qué vamos a ver? Acá tengo tapitas de color rojo. Vamos a ver, vamos a ver tres por un lado, tres por otro, tres por otro, tres en otro lado, otros tres aquí, otros tres aquí, otros tres aquí. Vamos a contar cuántos recipientes utilizamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho recipientes. ¿Cuántos están en cada recipiente? Tres. Tres. Vamos a contar cuántas veces tres vamos a sumar. Sí. Tres más tres, 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 más tres. ¿Cuántos tres vamos a sumar? Ocho veces tres. Ocho veces tres. ¿Quieres saber cuánto es ocho veces tres, Aramí? Sí. Vamos a contar de a uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Ocho veces tres es igual a... Veinticuatro. Veinticuatro. Muy bien. Vamos a ejemplificar el siguiente ejercicio donde dice completo el resultado de la multiplicación. Dice ahí que hay... ¿Cuántos huevos? Hay tres veces cuatro huevos. Tres veces cuatro huevos. Muy bien. Voy a sacar aquí uno de ellos y vamos a contar. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas veces cuatro tenemos? Tres. Tres. Uno, dos, tres. ¿Cuántos hay en total, Arami? Vamos a sumar. Vamos a sumar. Cuatro más cuatro. Cuatro, ocho. Ocho más cuatro. Ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Quiere decir que ¿cuántas veces cuatro? Voy a sumar. Tres. Tres veces cuatro es igual a... Doce. A doce. Muy bien. El siguiente dice dos veces cuatro. Dos veces cuatro. Muy bien. Voy a volver a quitar uno de estos, porque esto se engancha nada más. Y vamos a ver. ¿Cuántas veces cuatro tenemos? Dos. Dos. ¿Cuántos tenemos aquí? Cuatro más cuatro. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Entonces, dos veces cuatro es igual a... Ocho. A ocho. El siguiente dice ocho veces tres, lo que hicimos con las tapitas. ¿Cuánto va a ser ahí, Arami? Era que nos salió veinticuatro. Muy bien. Vamos a ir avanzando. Y aquí, en el siguiente, están los términos multiplicando y multiplicador. El multiplicando es el número que se reitera tantas veces. El multiplicador es la cantidad de veces que sumamos esa misma cantidad que se repite. Y el producto es el resultado. Resultado. Aquí vamos a completar con el número que le corresponde. ¿Cuántos huevos tenemos aquí, Arami? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis para un lado y seis para el otro. ¿Cuántas veces seis se repite? Dos. Dos veces. Entonces, seis por dos es igual a... Doce. Doce. Aquí tenemos cestos, canastas. ¿Cuántas canastas tenemos? Siete. Siete. ¿Cuántas hay en cada canasta? Tres frutas. Tres frutas. Entonces, tres por siete, ¿cuántas frutas vamos a tener? Vamos a sumar. Vamos a sumar. Tres, más tres, más tres, más tres, más tres, más tres, van a ser... Veintiuno. Veintiuno. Y aquí tenemos sandías. ¿Y cuántas, en cuántos potes están las sandías? En cuatro. Hay cuatro sandías en un pote y hay cuatro potes. Cuatro por cuatro van a ser... Dieciséis. Dieciséis. En casa, vos podés juntar coco, podés juntar tapitas, pajitas, cortar y hacer en bolsitas. De a tres, de a cuatro, de a cinco, para establecer la correspondencia de la cantidad de veces que se repiten. O podés armar con recipientes, con tapitas de gaseosa, cargar en él y ir etiquetando para que te sea mucho más fácil cuando vamos a ir introduciéndonos en la multiplicación de dos cifras o de tres cifras. Para la comprensión, es siempre importante trabajar con materiales. Muy bien. De esta manera, nosotros hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Nos despedimos recordándole a la familia que se deben cuidar bastante. Lavarse bien las manos, cuidar todos los protocolos sanitarios y también usar, cuando vamos a salir, ¿qué cosa hará mí? Tapas bocas. Tapas bocas. Muy bien. Nos despedimos y recordarles que siempre envíen su tarea. Chao, chao. Chao, chao. ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con personal, tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a personal con los mega planes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además, tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. ABC Color y Viggy Express te acercan aún más la información a tus manos. Podés buscar el exhibidor amarillo dentro de los locales de Viggy y adquirí el ejemplar del día. Tenerife. Bajú. Tenerife. Bajú. Bajú. Baja. Bajú. ¡Gracias! 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 Fija el espacio federal. ¿Qué soy? ¡Wow! ¡Una nave espacial! Sí, una nave espacial. ¡Sí! Muy bien. En el ejercicio 2 vamos a observar. Dice, observo las imágenes y grafico qué medio de transporte utiliza cada personaje. Recurro a las opciones del ejercicio anterior. Fíjate en las imágenes. Sí. ¿Qué crees? ¿Qué podrías dibujar ahí? ¿Un barco? Muy bien. ¿La siguiente imagen? A ver. ¡Una nave espacial! Muy bien, Aramí. El ejercicio 3. Escribo qué lugar habrán visitado utilizando el medio de transporte, Aramí. Las dos imágenes. ¿Te fijaste? Sí. ¿El primero qué lugar habrá visitado? Un nuevo continente. Un nuevo continente. Y el segundo con su traje. La luna. La luna. La luna. Muy bien. En el ejercicio 3 escribirás. En el ejercicio 4 observo las imágenes y respondo las preguntas en forma oral. Pongo mucha atención a los detalles. Sí, vamos a hacer. Sí, vamos a hacerlo. Sí. ¿Dónde creo que fue tomada esta fotografía? ¿Por qué? En la luna. ¿Por qué lo crees? Porque lleva ese traje. Muy bien. ¿Qué relación tendrá con el siguiente título, Primer viaje a la luna? Primero porque hablará sobre la llegada del hombre a la luna. Muy bien, Aramí. La siguiente imagen, ¿te fijas? Sí. ¿En qué lugar habrá llegado el personaje? Seguro que en un continente. Muy bien. ¿Por qué habrá ido a ese lugar? ¿Por qué será? ¿Por qué se encontró una tierra desconocida? Bien. ¿Qué relación tendrá con el siguiente título, Palabras Históricas de Colón? Porque fue Colón el que dijo esas palabras. Sí. Súper. Súper, súper. Ejercicio 5. Respondo otras preguntas en relación a las dos imágenes anteriores. Seguimos con esas mismas imágenes, Aramí. Sí. ¿Cuál de los hechos sucedió primero? ¿Qué crees? El descubrimiento del continente americano. Muy bien. ¿Qué se dirá de ambos personajes en el texto que voy a leer? Eh, van a contar cómo llegaron a esos lugares. Muy bien. En el ejercicio 6, vuelvo a leer los ejercicios anteriores y escribo cuatro hipótesis en relación al contenido del texto que leeré. Para más pistas, ten en cuenta los dos títulos del texto. Primer viaje a la luna, Palabras Históricas de Colón y Armstrong. Claro. Cuatro hipótesis. ¿Podemos hacer una? Una. Una. Una hipótesis. A ver, ¿cómo sería? Yo digo que los primeros hombres que llegaron a la luna. Los primeros hombres que llegaron a la luna. Sí. Veremos el ejercicio 7. Lee. Leo el siguiente texto y realizo los ejercicios propuestos. ¿Lo leemos, Aramí? Mmm, sí. Muy bien. Primer viaje a la luna. Tres hombres de Estados Unidos fueron los primeros en llegar a la luna. Ellos realizaron el viaje en un vehículo llamado Apolo 11, impulsado por el cohete Saturno 5. La nave espacial tenía tres partes. El módulo de mando, que es el lugar donde los astronautas viven y trabajan. El módulo de servicio, en donde van los elementos indispensables para el viaje. Y el módulo lunar, que es el taxi, que lleva a los astronautas a la superficie de la luna. Al iniciar el viaje, los poderosos motores del cohete dieron impulso a la nave, la cual adquiría gran velocidad. Cuando la nave espacial se acercaba, un astronauta se quedó en la nave principal, mientras los otros descendieron a la luna en el módulo lunar. El primer hombre que pisó la luna fue Neil Armstrong, el segundo Edwin Aldrin. Los astronautas recogieron en la luna muestras para traer a la Tierra. La nave espacial regresó felizmente. El ser humano había conquistado la luna. El texto es extraído de Antología Comunicativa 2. ¿Qué te pareció el texto, Aramín? ¡Súper! ¡Súper! Veremos los ejercicios propuestos. A ver, tenemos otro texto que ustedes ya recibieron, que les envió la profe, que ya lo leíste, Aramín. Sí, ya lo leí esta mañana. Muy bien. Entonces vamos a pasar al ejercicio. Aquí está Aramín. Desde esta página debemos completar con la identificación correcta. Sí. ¿Por qué es importante poner esa identificación, Aramín? ¿Por qué lo crees? Para que la profe pueda registrar tu evidencia. Muy bien. A partir de aquí, entonces, con los datos completitos. Sí. Dice, leo nuevamente el texto. Comparo el contenido del texto con mis hipótesis. El 9, identifico las hipótesis acertadas, completando el siguiente 4. ¿Hiciste algunas hipótesis, Aramín? Sí. ¿Podemos dar algunos ejemplos? Y que los primeros hombres que llegaron a la luna. Sí. ¿Número de párrafo en el cual aparece eso en el texto? En el primero. Muy bien. El contenido del texto que respalda mi hipótesis. Y ahí dice que tres hombres de Estados Unidos fueron los primeros en llegar a la luna. ¡Excelente, Aramín! Sí. Siempre muy aplicada. En el ejercicio 10, vamos a dibujar en una hoja una nave espacial. Y coloco el nombre de las distintas partes tal como lo indica el texto. Sí. El ejercicio 11 que nos propone la plataforma dice, realizo un cuadro comparando las diferencias entre los viajes realizados por Colón y Armstrong. Recordamos que tuvimos dos personajes que hicieron dos viajes diferentes a Aramín. Sí. ¿Podemos hacer esto? Sí. A ver, Colón. Fue un viaje marítimo. ¿Por el mar? Sí. Sí. ¿Y el otro personaje? Un viaje espacial. Excelente. ¿Encontraste alguna otra diferencia? Uno dice que tardó 70 días de navegación. ¿70 días? Sí. ¿Ese fue Colón? Ese fue Colón. Muy bien, Aramín. Y el otro dice que tardó 102 horas de viaje. ¡Guau! Esas son las diferencias que encontramos. Sí. Muy bien. De esta manera, entonces, finalizamos con el cuarto grado. Recuerden enviar a la profe sus evidencias. Ahora vamos al quinto grado, Aramín. ¿Quieres conocer el tema? El tema conjeturas sobre el contenido de textos a partir de datos, como el título, una imagen, palabras claves o personajes, así como la inferencia también. Sería como hacer la hipótesis, Aramín. Nuestra hipótesis del texto, que luego tenemos que verificar si tuvimos o no tuvimos razón. Sí. Dice, recuerda los ejercicios propuestos a partir de la tercera hoja. Eso es importante. Podrás transcribirlos, copiarlos en tu cuaderno. Las otras actividades no se copian, pero de igual manera se deben realizar de manera oral, lúdica o práctica, con la ayuda de nuestra... Familia. Familia. Muy bien. Acá tenemos una imagen, Aramín. Sí. Fíjate, ella es Belén. Belén. Es una estudiante que recibió la tarea de escribir un texto. Ah. Su profesor la ayudó todo el tiempo y Belén escribió un emotivo texto. Ah. ¿Te animas a descubrir? Sí. A ver, ¿qué será que escribió Belén? Dice el ejercicio uno. Desarrollo las siguientes actividades para inferir el posible contenido del texto de Belén. Ya sabemos qué quiere decir inferir. Sí. A. Respondo en forma oral las siguientes preguntas atendiendo el título del texto de Belén. Mi héroe se llama. ¿Qué información da el título acerca del texto? ¿Qué va a hablar sobre un héroe? Sí. ¿Por qué será que el texto se titula mi héroe? Porque ese va a ser el tema. Muy bien. ¿A quién se refiere con el título mi héroe? ¿Por qué crees que lo elige como héroe? Puede que se refiere a alguien que ella quiere mucho. Sí. ¿Y por qué valora a esa persona? Bien. ¿Qué crees que dice sobre este héroe? Y lo que el héroe hace por ella. Muy bien. Para Belén. ¿Qué virtudes crees tiene esta persona? Seguro y es bondadosa, solidaria. ¿Sí? Para eso debemos recordar algunos conceptos ya trabajados en clases anteriores. ¿Recuerdas? El tema central, que era lo que daba sentido global. Y eso le daba coherencia. Y había una palabra que nos ayudaba a identificar que era de qué nos habla el texto. Tenemos un ejemplo también que ya lo trabajamos, Aramí. Ya lo leímos muchísimas veces. Entonces, vamos a pasar al ejercicio C. Fíjate en las imágenes. Teniendo en cuenta mis respuestas anteriores y las siguientes imágenes, escribo brevemente sobre el posible contenido del texto. ¿Qué te sugieren estas imágenes, Aramí? ¿De qué crees que hablará? Hay un abuelito. Un abuelito. ¿Estuvo en la guerra? Estuvo en la guerra, sí, quizás. Creo que no tenían agua. Y se refiere a algo del Paraguay. ¿Del Paraguay, del patriotismo? Sí. Sí, veremos ahora. Para comprobar mis suposiciones, leo con atención el texto escrito por Belén y realizo los ejercicios propuestos. Sí. Mi héroe. Tengo la alegría y la dicha de tener un abuelo. Él se llama Francisco y es un hombre muy sencillo y humilde de corazón. Esto lo hace un gran hombre. Cuando era joven, participó en la guerra del Chaco. Después de librar muchas batallas, regresó junto a su familia, mi abuela y mi padre, quien lleva su mismo nombre. Durante la guerra sufrió hambre y sed porque escaseaban las provisiones y el agua. Mientras nosotros celebramos esta victoria, él recuerda con dolor y patriotismo ese momento. Aquí está donde tenemos que poner nuestros datos completitos para enviar a partir de esta página la tarea. Sí. Dice el ejercicio 3. Corroboro mis hipótesis o supuestos completando el siguiente cuadro. ¿Tuviste alguna hipótesis o supuesto, Aramín? Sí, que yo dije que iba a hablar del abuelo. Iba a hablar del abuelo. Y aparece eso en el texto. Sí. Número de párrafo en el cual aparece. En el número 1. En el número 1. Frase del texto que respalda mi hipótesis. Ahí dice, tengo la dicha y alegría de tener un abuelo. Muy bien, Aramín. ¿Te parece divertido el tema de las hipótesis y luego corroborar con el texto? Sí. Sí, muy bien. Escribo las hipótesis que concuerdan con el texto. En casa pueden escribir otras hipótesis e ir practicando para comprobarlas. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Resuelvo los siguientes ítems referentes al contenido del texto. Explico qué valores o virtudes transmite el texto. Sí. Por ejemplo, la humildad. Sí, la humildad. Muy bien. Escribo una apreciación breve acerca de lo que trata el texto. Apreciar implica valorar subjetivamente un hecho o una situación. Puede ser una opinión, una interpretación o una reflexión. Tú eliges. ¿Dejamos como tarea, Aramín? Sí. Escribir. Muy bien, el ejercicio C. Respondo las siguientes preguntas. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué le preguntarías al abuelo de Belén? ¿Será que en algún momento pensó que no volvería de la guerra? Qué triste, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Sí. Pensar en la familia. Muy buena pregunta, Aramín. Sí. Si conoces a una persona adulta o mayor, ¿qué historias le pedirías que te cuente, Aramín? Yo querría que me cuente sobre sus travesuras en la escuela. ¿Cómo será que eran las travesuras de nuestros abuelos, Aramín? ¿Verdad? ¿Será que eran las mismas que nosotros hacemos en la escuela hoy en día? No lo sabemos. No. Podemos preguntar si tenemos la oportunidad. Sí. En el ejercicio 6, dice, ilustro o dibujo la parte que más me gustó del texto. ¿A vos, Aramín, qué parte te gustó más? ¿Cuándo el abuelito cuenta, por más que es triste, pero cuenta que no había casi que comer? Pobre. Muy bien. Y eso podrás dibujarlo. Llegamos al sexto grado y debemos recordar, Aramín, que para toser o estornudar debemos utilizar... El codo. El ángulo interno del codo. Muy bien. ¿Y los adultos que necesitan salir, ya sea para trabajar o para hacer sus compras, deben utilizar... Tapabocas. ¿Los niños deben salir? No. No. Los niños deben quedarse en casa a hacer sus... Tareas. Tareas y a jugar. Muy bien. Pasamos al sexto grado. El tema, inferencia de ideas y contenidos del texto. Muy bien. Observa esta imagen, Aramín. ¿Qué te sugiere? Un pajarito. Un pajarito. Esfermo. ¿Cómo? ¿Qué será que tiene? Parece que está triste. Está triste. Tiene una mirada triste. Sí. ¿Será que puede volar? ¿O le pasó algo? Parece que no. No. Como veremos, desarrollo las siguientes actividades para inferir el posible contenido del texto. Contesto en forma oral las siguientes preguntas. ¿Podemos hacerlo, Aramí, eso? Sí. ¿Cómo se encuentra el ave, prisionera o a gusto? ¿Qué crees? Para mí que está enferma porque tiene una mirada triste. Parece que sí. ¿Por qué crees que se posa en la mano? Porque no puede volar. No puede volar, quizás. ¿Todas las aves se dejan sostener fácilmente? No, no creo. ¿Cuál crees que es el país de origen de la lámina? Me he desconocido. Parece que es de acá, de Paraguay. Veremos luego en el texto. ¿Qué marcas te indican la fuente? A ver, esta otra pregunta. ¿Esta ave solo puede vivir en ese país? No. No. ¿Qué otros datos conoces sobre este tipo de aves? Creo que es el ave que se le llama San Francisco. San Francisco también se lo llama. El ejercicio 3. Observo y reflexiono sobre el título El Chingolo y luego respondo. ¿Qué relación existe entre la imagen y el título? Que el título es el nombre del pajarito. ¿Para qué leeremos este texto? Para saber lo que el autor quiere comunicarnos. ¿Qué querrá comunicar el autor? Acerca la historia del ave. ¿Qué hechos ocurrirán en el texto? Vamos a ver a continuación. ¿Quiénes serán los personajes de la historia y qué les sucederá? Creo que del ave y alguien que le ayudó. Yo, quizás, teniendo en cuenta mis respuestas anteriores y las siguientes imágenes, escribo brevemente sobre el posible contenido del texto. Es el ejercicio 4. Vamos a escribir lo que creemos que va a ser el contenido o el tema del texto. Luego, para comprobar mis suposiciones, leo con atención el siguiente texto y realizo los ejercicios propuestos. ¿Podemos leerlo, verdad, Amin? Creo que vamos al ejercicio y si da tiempo, leemos. Muy bien, porque ya lo leyeron en casa, porque la profe ya les envió de la plataforma. Esta es la página donde deben llenar con sus datos completitos y bien claritos. Sí. El ejercicio 6. Corroboro mis hipótesis o supuestos completando el siguiente cuadro. Mi hipótesis o supuesto. ¿Tenemos algunos, Amin? Sí. O uno al menos, como ejemplo. La hipótesis de que algo le tuvieron que hacer al pajarito, por eso es que estaba triste. Se lo ve muy triste. Número de párrafo en el cual aparece. Como ya leímos, podemos saber en qué párrafo aparece. En el número 1. En el párrafo 1. Frases del texto que respalda mi hipótesis. Donde dice, antes su plumaje era de color dorado y brillante como el del picaflor, pero se volvió oscuro a raíz también de esa maldición. Bien. El ejercicio 7 dice, escribo las hipótesis que concuerdan con el texto. Ya en casa nos ejercitaremos con varias hipótesis para ir practicando. Podemos hacerlo como un juego de adivinanzas también para ir corroborando nuestras hipótesis. Y acá, en el ejercicio 8, interpreto a través del dibujo las siguientes expresiones. Ahí vamos a dibujar. La pajarita rió con malicia la audacia. El chingolo lloró tanto que sus lágrimas apagaron el fulgor de su plumaje. A partir de la imagen y el texto leído, escribo otro nombre para el título. ¿Qué otro nombre, qué otro título podemos ponerle ahora a mí? Podría ser algo como la maldición del chingolo. Muy bien. La maldición del chingolo. Excelente. Te escribo el entorno en el que se encuentra el ave. Una vez leído el texto, podemos ir completando. Cito los personajes de la historia leída. ¿Pudiste anotar, Aramí? Sí. ¿Quiénes eran los personajes? El chingolo y la chingolita. Muy bien. El ejercicio 12 dice, subrayo el significado de la palabra atendiendo el contexto del texto leído. ¿Recuerdas, Aramí, el contexto? Sí. Era lo que tenía que ver con el texto. Sí. Audacia. Tenemos tres opciones. Tímidez, atrevimiento o cobardía, Aramí. Atrevimiento. Bien. Veleta, banderola, voluble, vegetación. Voluble. Muy bien. Cúpula. Bóveda, profundidad, cavidad. Una bóveda. Muy bien, Aramí. El ejercicio 13. Escribo tres palabras que desconozco y busco en el diccionario el significado. El diccionario es el que no ayuda a encontrar los términos desconocidos. Y es un elemento muy, pero muy útil, Aramí. Sí. ¿De casualidad buscaste alguno? Uno solito. Quería saber qué era discurrir. Discurrir. ¿Y qué es? Lo encontraste. Dice extenderse a lo largo de un espacio. Muy bien, Aramí. ¿Te das cuenta? Sí. A medida que vas aclarando los significados o los términos desconocidos, se te es más claro el texto y podrá resultar más divertido. Sí. Escriba una opinión personal, dice Aramí, de los personajes que aparecen en el texto. ¿Quiénes eran nuestros personajes? ¿El chingolo? ¿El chingolo? ¿Cómo era el chingolo según lo que leíste? El chingolo. El chingolo era un travieso. ¿Travieso? ¿Qué más? Era ágil. Sí. Sí. Y después estaba la chingolita. La chingolita, Aramí, excelente. ¿Cómo era ella? Sí. Y la chingolita era linda, muy viva. Muy viva, muy bien. De esta manera terminamos el sexto grado, Aramí. Sí. Todas las dudas que puedes tener, puedes hacerlo llegar a tu profe, que ella siempre, siempre estará dispuesta a aclarar todas las dudas que tenemos. Sí. Sí. Entonces, comunicarse frecuentemente, constantemente con la profe que estará atenta a todo eso. Sí. Y por favor, querida familia, cumplir siempre las medidas sanitarias que se nos exigen en este tiempo de pandemia, que después queremos volver a estar todos, todos juntos, Aramí. ¿Sí? Así es. Muy bien. Entonces, llegó el momento de... Sí. Antes de irnos, vamos a recordar las medidas sanitarias. Por ejemplo, siempre lavarnos las manos frecuentemente. Tendría que hacer mucha espuma en nuestras manos. Sí. Y después, enjuagar, secar y poner alcohol en gel. Excelente, Aramí. Sí. Nos vemos y vemos un videíto. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Chau.